Yo voy a hacer la exposición sobre el club deportivo de Almasona. Yo llegué al club deportivo de Almasona, al fútbol, es porque me es más grande. Y entrene en dios y en divendres. Y es partida casi siempre son en disarques o domenches. En Almasona tenemos dos categorías, como Bre Benjamín, Benjamina, Levi, Juvenil y Seños. El va a ser fundado en 1914. Y va a perder la categoría por problemas económicos. Y va a desaparecer. Es va a tornar a fundar en 1949 y 1968. A los 90 años jugaban en tercera división y bajaban en la segunda. Uniforme, camisa albinegra y pantalón y niches negros. Cam, lesboqueres. José Manuel Pesuto va a chugar en la Garrofera. En la Garrofera. Y en la Almasona te... Una web que es www.clubdeportejuagosora.com Ya está.